En el siguiente vídeo vamos a hablar del concepto Maximum Point Blank Range, MPBR, que se podría traducir algo así como alcance máximo de impacto en el blanco. Este concepto viene a responder a la pregunta a qué distancia se colima, ajusta o pone a hacer un arma. Normalmente, aunque no siempre, todo o casi todo tiene una explicación. De este modo, cada táctica, técnica, procedimiento en el combate con armas de fuego tiene un porqué. Ese porqué explica la utilidad y aplicación de cada táctica, técnica y procedimiento y además facilita su aprendizaje. Un arma de fuego se colima, ajusta o pone cero a una determinada distancia. El porqué se hace así radica en el concepto Maximum Point Blank Range, o MPBR, que aproximadamente indica el alcance máximo hasta el cual un impacto entraría dentro del blanco. El tiro con armas de fuego, bien sea en el ámbito del tiro deportivo o en el del combate con armas de fuego, supone lanzar un proyectil o bala a través del aire para que impacte en un blanco amenaza y lograr unos determinados efectos, mayor puntuación en el caso del tiro deportivo o mayor incapacitación en el caso del combate con armas de fuego. Esto representa el campo de estudio de la balística. La balística es una ciencia que estudia el mecanismo de deflagración en el cartucho, impulsa la bala, su paso a través del ánima del cañón, las características y comportamiento aerodinámicos del proyectil y su vuelo, así como los efectos que produce al impactar en un blanco. Esta ciencia tiene además un marcado carácter multidisciplinar debido a su complejidad, por lo que para su desarrollo se apoyan otras ciencias como las matemáticas, la física y la química, especialmente en los campos de la termodinámica, la metalurgia, la aerodinámica, la óptica, la electrónica, etc. Cualquier usuario de un arma de fuego tiene que tener ciertos conocimientos sobre balística, porque esta ciencia es la que nos permite conocer y comprender mejor el tiro y es la que aporta las explicaciones de conceptos tales como el MPBR y sobre todo es la que nos proporciona una solución de tiro para alcanzar el blanco. Por su complejidad, para su estudio la balística se separa en tres ramas que se definen por el lugar en que se encuentra el proyectil en cada momento. De esta manera, la balística interior o interna comprende el estudio del proyectil y todo lo que le rodea mientras este se encuentra dentro del cañón desde el momento en el que se percute el cartucho y se inicia la convulsión de la pólvora hasta que el proyectil abandona la boca de fuego. La balística exterior o externa comprende el estudio del vuelo o trayectoria del proyectil y todos los factores que le afectan desde que abandona la boca de fuego hasta que impacta sobre el blanco. Y la balística terminal o de efectos o de heridas comprende el estudio del proyectil y sus efectos cuando éste impacta sobre el blanco. Para el tema que nos ocupa, el MPBR, las explicaciones corresponden a la balística exterior puesto que se trata de un concepto ligado a la trayectoria del proyectil que será la que determine dónde impacta el proyectil en relación con la puntería. La puntería es uno de los elementos claves que van a definir la trayectoria del proyectil. De este modo, representa tanto uno de los principios básicos del tiro como uno de los pilares fundamentales del combate con armas de fuego. Tanto en el tiro deportivo como en el combate con armas de fuego sólo los impactos bien colocados en el blanco o amenaza cuentan para el éxito o victoria lo cual depende de la puntería. Esto equivale más o menos a hacer coincidir el punto de puntería donde se pretende que impacte el proyectil con el punto de impacto donde impacta realmente el proyectil y que ambos se encuentren dentro de la zona de impactos deseada que será aquella que proporcione la mayor puntuación en el caso del tiro deportivo o aquella que proporcione el mayor potencial de incapacitación de la amenaza en el caso del combate con armas de fuego. En el caso del tiro deportivo, la zona de impactos coincide con aquella zona del blanco que proporciona la mayor puntuación. Ahí es donde se coloca el punto de puntería de forma que el punto de impacto coincida con el mismo. En el caso del combate con armas de fuego, la zona de impactos coincide con aquella zona que proporciona el mayor potencial de incapacitación de la amenaza que se suele representar por un círculo de 20 centímetros de diámetro ubicado en lo que se llama el centro de masas. Ahí es donde se colocaría el punto de puntería de forma que el punto de impacto coincidiera con el mismo. Pero esa coincidencia entre punto de puntería y punto de impacto no se va a producir prácticamente nunca salvo casualidades. Entre otras cosas porque ni en condiciones ideales se puede reproducir exactamente la misma trayectoria para dos proyectiles. Son tantos los factores que afectan a la trayectoria de un proyectil que resulta casi imposible que vayan a coincidir exactamente el punto de impacto y el punto de puntería. Aunque bastará con que los impactos estén suficientemente bien colocados, es decir, con que enten dentro de la zona de impactos. Los impactos estarán bien colocados sobre el blanco cuando aproximadamente coincidan el punto de puntería y el punto de impacto, es decir, cuando los impactos vayan donde se pretende. Esto es lo que se llama exactitud, que se define por dos parámetros, precisión y corrección. La precisión viene indicada por el tamaño del agrupamiento, de forma que un menor agrupamiento indica una mayor precisión. Y la corrección viene indicada por la cercanía entre el punto de puntería y el punto de impacto o el centro de impacto en el caso de varios impactos. Una mayor cercanía implica una mayor corrección. En cuanto a la precisión, por ejemplo, para un blanco determinado, se sitúa en puntos del agrupamiento que podríamos medir en centímetros y son las que determinan la precisión. Un mayor agrupamiento se materializará una menor precisión, que definirán un agrupamiento. Las dimensiones de ese agrupamiento determinan la precisión, de tal forma que cuanto menor sea el agrupamiento, si se realizan otros tres disparos, aparecerá un nuevo agrupamiento. En cuanto a la corrección, ésta dependerá de la relación entre el punto de puntería y el punto de impacto. De esta forma, cuanto mayor sea el desvío entre el punto de puntería y el punto de impacto, menor será la corrección. Y cuanto menor sea el desvío, mayor será la corrección. Finalmente, la exactitud va a depender de la precisión y corrección de los impactos. En este caso, el centro de impactos coincide con el punto de puntería, por lo que se trata de un tiro corregido. Sin embargo, dado el tamaño del agrupamiento, el tiro no es preciso, y por tanto no hay exactitud. En este otro caso, existe un gran desvío entre el centro de impactos del agrupamiento y el punto de puntería, por lo que se trataría de un tiro no corregido. Pero dado el reducido tamaño del agrupamiento, sí que se trataría de un tiro preciso, pero no corregido, y por tanto tampoco exacto. En este otro caso, el centro de impactos coincide con el punto de puntería, por lo que se trata de un tiro corregido. Además, el agrupamiento es relativamente pequeño, por lo que el tiro se considera preciso. De esta forma, se trataría de un tiro preciso y corregido, y por tanto exacto. Y por último, en este otro caso, el centro de impactos también coincide con el punto de puntería, y por tanto se trata de un tiro corregido. Además, el tamaño del agrupamiento es muy pequeño, y por tanto sería un tiro muy preciso. Y así concluye la primera parte de este vídeo, que continuará si tú quieres. Solo con tu apoyo haremos una segunda parte. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale a me gusta en este vídeo en YouTube, y compártelo en las redes sociales.